Hola, muy buenos días. Mi nombre es Celgadis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Archage. En esta ocasión os voy a hablar sobre los rifts. Los rifts son unos eventos globales en los cuales se pueden conseguir diferentes cosas depende del rift que vayas. Principalmente los dos rifts más importantes son el Crimson Omen Rift y está el de Hasla. El Crimson Omen lo que tiene de importante es que puedes conseguir honor en él. Hay tres quests en las cuales la primera te da 50 de honor, la segunda 150 y la siguiente 300 de honor. O sea que puedes ganar un total de 500 de honor en el rift si lo haces completo. Y los rifts van por oleadas. En la primera oleada son enemigos muy fáciles, son enemigos de nivel 40. En el caso de Crimson Rift, te estoy hablando, son enemigos muy fáciles, enemigos de nivel 40 que son fáciles de matar. Los coges en AOE y los matas rápido. En el siguiente ya empiezan a ser Edited, son un poco más duros. Y en el último son enemigos bastante complicados y son los que requieren un método un poquito más elaborado de matar. En el clip que os voy a poner después de la explicación, matamos a los enemigos de la tercera oleada, del Crimson Omen, y os explico más o menos cómo lo hacemos. Lo que solemos hacer es, una de las personas, tiene que tener stealth. Lo que hace es pulear el bicho en cuestión. Y cuando tú atacas a un bicho del rift, todos los de alrededor vienen. Entonces lo que hay que hacer es, atacas a un enemigo, te vas para atrás, y cuando otro personaje coge de dos a tres enemigos, lo que haces es tirarte stealth, quitas el agro del resto de enemigos que no te interesan, y te quedas con esos dos o tres que ha cogido tu otro compañero. De esta manera lo que consigues es ir puleándolos poco a poco, sin necesidad de coger a toda la marabunta de enemigos. Y bueno, después los vas matando, y en las cuales son de matar 20 enemigos, uno por oleada, en la primera oleada tienes que matar 20 de un tipo, en la siguiente oleada tienes que matar otros 20 de otro tipo, y en la tercera tienes que matar otros 20 de los difíciles estos. Y bueno, simplemente os dejaré con el vídeo ahora. Ahora, el rip de Hasla, como ya expliqué en el vídeo de Hasla, aparece el mismo tipo de circulito en el cielo, con rayos y demás, lo que pasa es que en vez de ser rojo es color azul, y los enemigos son diferentes, pero el caso es que sirve para conseguir tokens de Hasla para las armas. Y bueno, os dejo con el clip, espero que os haya resolvido algunas dudas. Ah bueno, espera, la última cosa. Ahora, los timers, el rip de Hasla se abre a las 6 de la tarde del juego. Las horas del juego es 10 minutos del juego, 10 minutos de la vida real es una hora del juego, por lo tanto, un día son 6 días en el juego. Creo que era algo así, sí, exactamente. Un día son 6 días en el juego, y 10 minutos en la vida real es una hora en el juego. El rip de Hasla abre a las 6 de la tarde del juego, y el rip de Crimson Rift abre a las 12 de la mañana y a las 12 de la noche. Son dos horas del juego en las que abre. Y lo que tiene el Crimson Rift es que no tiene un lugar estable, así como el de Hasla siempre aparece en el mismo sitio, el Crimson Rift lo que suele aparecer es en el cielo, se va moviendo por todo el mapa hacia una dirección u otra, sueltando enemigos por el mapa y demás, en Cinderstone Moor, que es donde lo hacemos nosotros. También aparece en Inestere, pero bueno, al ser nuestra zona, pues obviamente lo hacemos en Cinderstone Moor, va soltando enemigos, y de pronto se para en un sitio donde suelta la oleada grande, digamos, el evento en sí. Y bueno, os dejo con la parte del vídeo así más interesante. Corté toda la parte principal del rift porque era muy larga, y la verdad es que es muy fácil de hacer, no tiene mucha ciencia, lo único que requiere es un poco de técnicas al final, y así os enseño cómo se hace, y podéis hacer los rifts vosotros con vuestro clan. Un saludo, y nos vemos en Archage. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.